¿Y cómo viene el 2024? Vamos con nuestra analista política, bueno, de todas las tardes, Saray Tineda Trosh, bienvenida, y buenas tardes, buenos días. Buenos días, Fernando, buenos días, Panamá, gracias por la oportunidad de compartir este día con ustedes. A ver, ¿qué nos espera en este 24? Tú que lo analizas todas las tardes. Bueno, la verdad es que tenemos un 2024 en donde los primeros seis meses no solamente vamos a estar abocados a un proceso electoral que todavía es incierto, producto de los casos judiciales que se mantienen sobre el número uno de las encuestas, que en este caso es el expresidente Ricardo Martinelli, sino que nos espera una agenda ardua de trabajo en donde no vislumbro la claridad del gobierno actual de poder resolver y atender estos problemas con la precisión que se requieren, atender estos temas con la comunicación clara y efectiva que se necesita en este momento, producto de que no lo han podido hacer durante cuatro años, no veo que lo puedan hacer con el mismo equipo durante los próximos seis meses. Tenemos situaciones importantes que atender en los próximos dos días. Uno es el presupuesto del Estado, que ya hemos visto que ha sido aprobado en segundo debate a las anchas del gobierno nacional, sin importar las circunstancias económicas que vive el país. El otro tema que tenemos, Fernando, es el aumento del salario mínimo, que muchos nos preocupamos de cuánto va a ser el salario mínimo, pero no vemos la realidad que vive el país con un 47% de informalidad y un 10% aproximadamente de desempleo. Estamos hablando que nosotros tenemos un 57% de ciudadanos que no saben en este momento qué es un salario mínimo. Y allí es donde nosotros nos hemos olvidado de centrar la discusión, de ver cómo vamos a resolver estos problemas. Adicional a esto, Fernando, el 31 de diciembre se debe dar a conocer la nueva tarifa eléctrica para el primer semestre del año 2024. Así que nada más en tres días vamos a vivir temas que son convulsos para la gente, que son preocupantes y que realmente, lamentablemente, no veo la luz por parte del gobierno nacional. Aparte de que tenemos el tema del minero, como muy bien lo manifestabas y lo conversabas con el sindicato en minutos anteriores, tenemos que ver cómo vamos a abordar ese tema de la mina, con qué nivel de transparencia se va a realizar, producto de que ese es un tema que no se ha cerrado y ese es un tema que tenemos latente y que puede ponernos la calle nuevamente caliente en el mes de enero. O sea, no nos vamos a ir ni siquiera a marzo ni a mayo, sino al mes de enero con el paralelo que tenemos de la campaña electoral. Bueno, una campaña electoral que inicia el 2 de febrero. Sí, pero ¿qué debe pasar en enero? Enero, sobre todo en un partido que parecieran jugando a dobles, es decir, el PRD con dos candidatos, el panameñismo tiene dos candidatos y así, pues una campaña que va a ser inédita por ese sentido. Mira, yo más que preocuparme, si los partidos tienen dos candidatos, si el panameñismo tiene dos candidatos, yo me preocuparía por la estabilidad del proceso electoral en este momento. La realidad es que aquí jugar dobles o no, en el caso de la diputada Zulay Rodríguez, todo el mundo ha visto su verticalidad, también hemos visto su parcialidad como candidata de realizando metas. Por otro lado tienes a José Gabriel Carrizo, por un lado tienes al panameñismo corriendo a la vicepresidencia, Rómulo Russo, y por el otro tienes a Meritón Arrocha. Más que preocuparnos por eso, porque si nos vamos a mirar las encuestas, nos vamos a mirar el sentimiento de la población que tenemos día a día, el contacto con ellos, nos damos cuenta que no son candidatos que van a entrar en esa pelea del primero o segundo lugar para ganar la presidencia de la República. A mí, más que todo, me preocupa la estabilidad del proceso electoral, me preocupa el tema, la incertidumbre que hay en este momento sobre la papeleta presidencial. Allí es donde nosotros nos tenemos que enfocar, allí es donde se han enfocado los analistas de riesgos financieros, y estoy hablando de JP Morgan, de Moody's, han centrado sus preocupaciones entre los tantos temas, bueno, el principal tema para los análisis de riesgos del país ha sido la caja de seguro social y el programa de invalidez, vejez y muerte, pero también añaden la incertidumbre electoral que hay en la papeleta. Y allí es donde nosotros tenemos que enfocarnos, pedir un proceso electoral justo, pedir que el pueblo panameño pueda realmente abocarse con la seguridad de que su voto va a contar como corresponde, que su participación y su entusiasmo que tengan por cualquier candidato que esté en la papeleta va a llegar a fin de término. Lamentablemente en este momento no podemos decir eso, producto de que hay una judicialización hacia un candidato y con esto no estoy apoyando ni a favor ni en contra, lo que estoy a favor de que nosotros tengamos un proceso electoral transparente bajo las reglas que se han estipulado, en donde todos los candidatos a esta altura, el pueblo panameño pudiese estar seguro de quiénes van a ser sus candidatos y quiénes no. O sea, allí es donde está la verdadera preocupación. Además de esto, Fernando, que este es un proceso electoral bastante atípico, muy diferente, en donde la oferta electoral de la libre postulación también va a tener un papel importante y tenemos también que tomar en cuenta, Fernando, que estamos en un gobierno que cualquier cosa le enciende la calle. Y eso es lo menos conveniente para un proceso electoral. Nosotros con una democracia joven, con una democracia que cada vez trata de fortalecerse y lo vivimos en el mes de noviembre, estos 38 días de huelga, en donde el gobierno, la administración pública ha tenido que ponerse escondido del pueblo panameño, en donde vivimos un noviembre inédito, en donde el presidente de la República no pudo participar de los desfilas patrios, en donde los desfilas patrios se dieron de cara al pueblo, con la organización del pueblo, con la organización de la lucha de la gente, lo que ponía en incertidumbre realmente cuál iba a ser el futuro del gobierno nacional. Entonces, teniendo eso en cuenta, teniendo en cuenta la debilidad de la comunicación del gobierno nacional, teniendo en cuenta la debilidad de los interlocutores, nos debemos preocupar más en este momento por el proceso electoral que sea sostenible, que podamos llegar a mayo, que podamos sacar nuestras elecciones, que podamos hacer la transición de gobierno, producto de que, como reitero, el gobierno nacional en este momento cualquier cosa le enciende la calle. Y nosotros tenemos temas que atender, Fernando, que no veo en el presupuesto del Estado, nosotros tenemos temas que atender, que no veo a este gobierno resolviéndolo en los próximos seis meses, y que lamentablemente cada día que pasa y que pierde el país, se nos transforman en años de trabajo que hemos dilatado y que seguiremos dilatando por lo que veo. Bueno, ¿cuál crees que sea el tema en el cual gire la campaña política? El tema que le haga clic a la gente para la hora de votar. Mira, nosotros tenemos un gran reto como comunicadores, Fernando, el reto de la educación. Nosotros tenemos que entrar a buscar que el tema de discusión de la gente sea el perfil del presidente. Los candidatos, tenemos distintos tipos de candidatos en la papeleta y eso es importante analizarlo. Tenemos candidatos muy preparados como la profesora Maribel Gordón, por ejemplo. Tenemos dos expresidentes en la papeleta, Ricardo Martinelli y Martín Torrijos, que entre ellos te elevan la discusión, el debate. Y tenemos candidatos que no logran aportar a la discusión que el país necesita. ¿Cuál es la discusión que el país necesita hoy? Saber cómo vamos a abordar temas como la crisis del empleo, saber cómo vamos a abordar el tema de la crisis económica, saber cómo vamos a abordar el tema de la crisis del agua puntualmente, porque nosotros no solamente necesitamos agua para el consumo humano, necesitamos agua para operar nuestra principal empresa, que es el Canal de Panamá. Tenemos que saber cómo vamos a abordar el tema de la mina, por ejemplo, de First Quantum. O sea, tenemos que ver estos temas puntualmente. Y hay candidatos que no lo han entendido, hay candidatos que realmente no tienen la capacidad para abordarlo, y con mucho respeto lo digo. Hay candidatos que sí te elevan ese debate y que podrían saber hacia dónde ir, porque tienen la experiencia, Ricardo Martinelli, Martín Torrijos. Nos vamos a otros candidatos, por ejemplo, Rómulo Rux, que se queda corto en la credibilidad y el enganche en estas discusiones. Nos vamos a otros candidatos, por ejemplo, como Melitón Arrocha, que conoce a la administración pública, pero que no termina de enfocar su discurso puntualmente. Entonces, aquí vamos a tener distintos temas. Me preocupa, me preocupa grandemente, como panameña, como ciudadana, que la discusión se centre en la moda. ¿Cuál es la moda? La moda América Latina, de hablar de cero corrupción, de vamos a acabar con la corrupción, de vamos a recortar estos gastos o los otros, pero que no profundizan en el cómo lo van a hacer. ¿Por qué lo digo? Porque realmente aquí hay, como tenemos candidatos que conocen la administración pública, que saben cómo lo podrían hacer, tenemos candidatos que no entienden absolutamente nada de la administración pública y es preocupante que el ciudadano se deje llevar por la moda. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos tiempo, Fernando. Como país nosotros no tenemos tiempo para desplegar un año en aprendizaje en este momento para el próximo presidente. Nosotros tenemos que empezar a trabajar desde el día uno, que tome posesión el próximo presidente. Nosotros tenemos que empezar a trabajar en temas puntuales como los que ya te mencioné, el agua, la caja de seguro social, la economía, el desempleo, entre otros temas, porque la lista es larga. Y nosotros no tenemos tiempo para repetir la historia de Perú con un Pedro Castillo. Nosotros no tenemos tiempo para repetir la historia de Chile con un Boric. Nosotros tenemos y requerimos un presidente con un perfil de estadista, con un perfil que sepa hacer lo que nosotros necesitamos en este momento. No podemos darnos el lujo de llegar con un presidente que nos eleve la curva de aprendizaje porque no tenemos el tiempo y tampoco podemos darnos el lujo de llegar con un presidente que nos imponga un equipo de trabajo como el que hemos visto durante estos cuatro años y medio que lamentablemente parece que no han terminado de aprender y parece que lamentablemente no han logrado penetrar en el pensamiento de quien lideraba el gobierno o quien lidera el gobierno para hacer los cambios importantes que se requerían. Nosotros nos quedamos cortos durante estos cuatro años y medio y lamento decirle al país la administración pública le debe a este país diez años de festividad. Los cinco años Juan Carlos Varela, los cinco años el Laurentino Cortizo en donde lamentablemente estos diez años se transforman en muchas más décadas por lo menos treinta años más de retraso Fernando y tú y yo lo sabemos y tú me enseñaste un pensamiento de que nosotros en lugar de ir en la dirección correcta vamos en contravía y esa es una realidad que hemos venido viviendo durante los últimos diez años. El avance país ha sido muy limitado, el enfoque para lograr esos avances también ha sido limitado y mira, por ejemplo, solamente hay que revisar la historia reciente de lo que ha pasado con la mina. ¿Qué pasó con la mina? ¿Pasó la irresponsabilidad de un gabinete? ¿Pasó la irresponsabilidad de un gobierno? ¿Pasó la irresponsabilidad de unos negociadores que atentaron contra la estabilidad del país? Lamentablemente no tuvieron el compromiso patriótico de ejercer o hacer el trabajo como correspondía. Si las cosas se hubiesen hecho bien quizás hoy la historia de Panamá fuera otra en cuanto al desarrollo minero. Pero ¿cuál está el compromiso? Nosotros como país no debemos centrarnos en... O sea, nosotros como país debemos centrarnos profundamente en exigir un compromiso de los candidatos presidenciales. Aquí tenemos que empezar a hablar de proyectos en materia de educación, por ejemplo, a los próximos veinticinco años. Nosotros no podemos seguir permitiendo que se repita la historia que se repitió en el gobierno de Juan Carlos Varela, que se pausaron todos los proyectos e infraestructuras que hoy tuviesen una condición hospitalaria distinta para Panamá. Entre otros casos, Fernando, nosotros tenemos que centrarnos a exigirle a los candidatos no solo propuestas, sino el cómo las van a realizar. Mientras esa discusión no se dé, estaremos dirigiéndonos y dirigiendo nuestro país hacia escoger un presidente bajo la moda, la moda del error de América Latina, la moda, el error del fracaso de los gobiernos. Reitero, nosotros necesitamos un presidente que sea un estadista, nosotros necesitamos un presidente con visión y necesitamos un presidente que pueda mantener la comunicación equilibrada entre todos los sectores sin discriminación alguna. Entendiendo, entendiendo, Fernando, que nosotros también vamos a ver un cambio en la Asamblea Nacional de Diputados como ya lo vimos en esta Asamblea, en la escogencia de los mismos, pero lamentablemente con la debilidad tradicional del Parlamento. Lo que quiere decir que el próximo presidente va a requerir una comunicación profunda para ejecutar su proyecto bajo una independencia de la Asamblea Nacional de Diputados, independencia que este gobierno no logró lamentablemente y que hoy estamos viendo los resultados de la misma y lo seguimos viendo con el presupuesto del Estado, un presupuesto que es insostenible, 150 millones para la Asamblea Nacional de Diputados. Yo escuchaba la opinión que daba el viceministro de Economía, del Ministerio de Economía y Financias y decía que el aumento de la planilla se compensaba con los ascensos y yo le pregunto al viceministro ¿y quién paga los ascensos de los comisionados, de las jubilaciones, perdón, de los comisionados si no es el Estado panameño? Entonces no hay una compensación, hay un gasto que sigue incrementándose pero que lamentablemente no hay una ejecución clara de este presupuesto en donde el presupuesto la mayor parte es una inversión basura ¿por qué? Porque no hay una inversión real, una inversión positiva para decir el país se está desarrollando en esta ruta y eso es lamentable y ese es uno de los principales retos y a saber Dios cuál va a ser el presupuesto que va a recibir los próximos seis meses el nuevo presidente. Entonces ahí vemos varias brechas que son preocupantes. Primero, ¿qué tipo de presidente vamos a escoger? Si ese presidente va a tener la claridad de ejecutar desde el primer día las cosas que hay que hacer o si va a llegar a aprender. Si va a llegar a aprender olvidemos, hemos perdido ya un año y además de eso cuál es el presupuesto que va a recibir ese próximo presidente porque con ese presupuesto que él va a tener que maniobrar y Panamá reitero no tiene tiempo para perder un solo día. Lamentablemente no tengo esperanzas en los próximos seis meses de este gobierno no solamente por sus acciones sino también por la legalidad que se da y en torno a la ley electoral que le prohíbe hacer ciertas cosas. Listo. Bueno, vamos a ver cómo termina esto. Sara Ipineda, feliz año a ti y felicidades también por la licenciatura en periodismo. Voy a información comercial. Gracias, Fernando.